Bueno Walter, se sufrió pero ganaron, ¿no? Sí, la verdad que bueno, con altos y bajos, digamos, durante el partido se logró ganar y bueno, fuimos superiores creo que en la mayoría del partido, así que por ese motivo somos grandes ganadores. Se vio en efectiva adelante, bueno, poco déficit atrás, ¿cómo te sientes con tu compañero en este partido? Sí, que te está tocando ser titular. Y sinceramente muy bien, porque son grandes jugadores a la hora de jugar con la pelota y a la hora de meter, como quien dice, cuando se necesita sacrificio siempre están y a la hora de jugar, como dije, también lo están y es fundamental y con respecto a los delanteros creo que tenemos la mejor delantera de los cuatro equipos de la zona, digamos, así que eso hay que aprovechar. Bueno, una lástima también lo de Únsiga, pero vos lo estás aprovechando muy bien, también te estás ganando el puesto. Sí, o sea, con sacrificio, somos muy compañeros, digamos, o sea, el que le toca estar afuera apoya al que está adentro y así sucesivamente, así que eso es, él ahora está ahí, le toca estar afuera y yo tengo que dar todo por él, digamos, y por los compañeros. Ahora se viene a la villa y va a ser determinante para clasificación. Exactamente, tenemos que trabajar durante la semana, pero con un poco más de tranquilidad, sin desesperación, así que esperar el partido que viene, que es la villa. Muchas gracias. Listo, gracias a vos. Gracias.